...de la Casa Blanca, uno de los lugares emblemáticos. Hace un rato incluso estábamos aquí donde había participado, estaban llegando funcionarios a esto que es Casa Blanca, que obviamente toda la expectativa hoy por parte de Kamala, como ella quiere que le digan, porque si no siente que es una falta de respeto, esto lo dijo públicamente en un acto, parte de su familia. Hicieron un acto, ¿te acordás qué dijo? Bueno, básicamente hoy hace un acto en Pensilvania, que es el gran estado donde todos quieren ganar, donde va a estar Lady Gaga junto a Kamala Harris. ¿Por qué? Porque señalan que obviamente puede ser quien defina la elección a presidente, en este caso, de los Estados Unidos. Incluso también Donald Trump está haciendo campaña de última hora, pueden incluso hablar hasta última hora, no hay ningún tipo de limitación como por ahí pasa en nuestros países con esto de la veda electoral y estas cuestiones, incluso hay publicidad en los medios a toda hora y todo momento, porque saben que estos son momentos decisivos para que la gente tome finalmente la decisión de quién será el próximo presidente. En estos estados péndulo, como se llama... Sí, son siete, ¿no? O la pared azul, como se dicen. Son siete, exactamente. En estos siete, en principio, en cinco, tiene una pequeña diferencia, Esteban. Pequeña, muy pequeña diferencia. Trump. Entre dos, cuatro puntos, depende en cuál estemos hablando. Y Kamala Harris también. Lo mismo tiene diferencia de entre dos y tres puntos en los dos que justamente se plantean. ¿Por qué? Básicamente lo que señalan es que no tienen una tradición de que gane solo uno de los dos partidos. Por eso están peleando voto a voto en estos lugares más de 71 millones de votos anticipados. Algo que podría marcar el récord que sucedió en el 2020, en la última... Claro. De participación, exactamente. Porque en total son 186 millones de personas que están habilitadas a votar para esta elección y elegir al nuevo presidente, y es un número muy importante. Muchos señalaban que en realidad era más una práctica de los demócratas. Donald Trump había cuestionado mucho este voto temprano, este voto anticipado. Había dicho que no era una manera por la cual se podía votar, que había mucho fraude, había mostrado trampas que se habían hecho con esto. A pesar de eso, se mantuvo esta posibilidad de votar, incluso hace un mes que se está votando en los Estados Unidos y mañana será el gran cierre, ¿no? El día donde... En definitiva, sí, igual no sabemos si vamos a conocer mañana al resultado. O sea, en principio por ahí pasan algunas días más. O la Argentina seguro que no, de Rone. Exactamente. O la Argentina seguro que no. No, tal cual. No porque aparte se tarda en definir todo esto. Esperá que lo voy a sumar a Eduardo. Quédate, lo voy a sumar a Eduardo Alemán, que es analista y está en Houston. Eduardo, querido, ¿cómo te va? Qué gustazo enorme tenerte. La semana pasada cuando hablábamos, comentabas que las encuestas mantenían una leve luz de ventaja a favor de Donald Trump. ¿Se sigue manteniendo esto? ¿Y por qué se habla tanto de Pensilvania? Bueno, Pensilvania es el estado clave porque es el estado de los que están en juego, el que tiene mayor peso en el colegio electoral. Entonces, sería, por ejemplo, muy, muy difícil para Kamala Harris ganar la presidencia si no gana Pensilvania. Para Trump también sería difícil. Se podrían sumar algunos otros estados donde parece que le está yendo un poco bien, pero sin duda el gran premio de la noche va a ser Pensilvania. Y como estaban diciendo, posiblemente no nos enteremos el martes a la noche de quién gana ese estado. Posiblemente nos enteremos de quién gana Georgia y Carolina del Norte, a no ser que estén muy parejos. Recordemos que en Estados Unidos esto lo deciden los estados, entonces tienen diferentes métodos de contar. Carolina del Norte es relativamente bueno para ir a estados que se llevan mucho tiempo. Sí, además los usos horarios son distintos también. Algo que por ahí desde Argentina a veces lo perdemos eso y no lo observamos. Sí, Ronan recién marcaba la participación anticipada, muy importante. Escuché algún analista que dijo que pueden llegar a votar cerca del 70% del electorado, no es obligatorio la elección de Estados Unidos, lo cual sería un récord. ¿Puede ser esto, Eduardo, o no? Puede ser. La última vez fue 66 y esta es una elección donde mucha gente le está prestando atención y ya tenemos récord de la cantidad de personas que ha votado anticipadamente. Entonces no me sorprendería si terminamos con un número arriba del 66%, entonces sería un récord para los Estados Unidos. Ronan, ¿vos qué ves de la calle? Estás en Washington. ¿Hay un clima electoral fuerte? Sí. ¿Qué ves? No, mirá, es muy buena pregunta. O sea, es que no hay un clima, digo, hoy no hay, por supuesto, estamos a un día, ¿no? No hay un clima de personas ni de participantes ni de un lado ni del otro, ni de Kamala ni tampoco de Donald Trump. ¿Por qué? Porque todavía no está la movilización. Yo creo que mañana sí vamos a tener un clima un poco más electoral. Recordá que también es un día normal de trabajo, no es que se cierra nada, no es un feriado, no es un holidays como se le dice acá, todo lo contrario. O sea, la gente va a trabajar, pide su permiso para votar y vuelve al trabajo. O sea, no cambia tanto la cotidianidad de nadie en función de esta elección. No pasó en esta, obviamente no pasó en ninguna, pero en esta tampoco. Entonces sí es muy importante, sí, por supuesto, se juega mucho en esta elección. Un poco lo que decía recién Eduardo, el especialista, que conoce mucho más y da más detalles del análisis que hay que hacer justamente de este tipo de situaciones. Pero en la calle, en el día a día, la gente tiene la preocupación que tenemos todos nosotros cuando, y vos lo hablás todos los días en tu programa, ¿viste? El día a día, de si llega a fin de mes, si no llega a fin de mes, la inflación, la economía, qué va a cambiar en su manera de poder comprarse lo que quiere comprar. Digo, el americano o el promedio, quien vota de alguna manera todo el tiempo, está pensando en lo cotidiano, en la vida, en su familia. Básicamente uno piensa en sus propios seres queridos, ¿viste? No hay tanta la cuestión de si Estados Unidos participa de los grandes conflictos internacionales, qué dinero se da. Ahí sí es cierto que el americano promedio, esto por ahí nos puede dar más nuestro analista con quien estabas hablando, que tiene que ver con quien no está tan contento. Incluso Biden en un momento tuvo que cambiar su punto de vista y presiona mucho a Israel para terminar el conflicto, en el caso de Ucrania también, porque, digo, las encuestas daban que el estadounidense no quería que tanto dinero se esté brindando en este tipo de conflictos. Y eso fue una contradicción. Apoyar, a ver, sí. No, no, que es súper interesante, como estás planteando todo, Ronel. Lo sumo, lo sumo, Eduardo. Porque es lindo sentir cómo se palpita en la calle, ¿no? A ver, Eduardo. Totalmente. Creo que es verdad los dos temas que mencionabas. Por un lado, es un día común y corriente. El martes la gente va a ir a trabajar y algunos saldrán quizás un ratito antes para ir a votar. Muchos ya votaron. Se vive como un día común y corriente. En Estados Unidos nunca es periado el día de las elecciones. Entonces, por un lado, es un día que no es muy diferente en términos laborales como los otros. Sin embargo, esta elección, dada los candidatos, digamos, la gente le está prestando quizás un poco más atención que otras y por eso es que va a terminar votando más gente que en el pasado. Ahora, por otro lado, estos conflictos internacionales son importantes, la gente le está prestando atención, pero no son los temas que deciden, que marcan al electorado. El electorado está preocupado de las cosas cotidianas, creo yo también como el electorado, por ejemplo, argentino, ¿no? Si llegan a fin de mes, la inflación, los costos de vida, cuánto les sale la nafta, si pueden cambiar el auto, no pueden cambiar el auto, no, si el colegio de los chicos, esto y aquello, digamos, son las cosas cotidianas, la economía cotidiana. Irónicamente, la economía de Estados Unidos está muy bien. Claro, es verdad. Más o menos, ¿no? Dos tercios de los norteamericanos piensan que el país está yendo en la dirección equivocada, sin embargo, los últimos datos de la economía muestran que Estados Unidos está muy bien. A ver, Edor, una pavada, ¿cómo se vota? Bueno... Cada estado tiene particularidades distintas, lo sé, pero por ejemplo, por ejemplo, ahí en Houston, ¿cómo se vota? Bueno, yo fui a votar el viernes, voté en una biblioteca, esperé relativamente poco tiempo, me pidieron mi documento, que en realidad es la licencia de conducir, y me dieron un papelito, una hoja como de cuaderno, ¿no? Que la metí en una máquina electrónica que me iba preguntando, candidato por candidato, porque acordate que votamos para presidente, pero para Senado, para Congreso, y muchos jueces, ¿no? Terminé de votar eso, imprimió ese papel, ese papel impreso con todas mis elecciones, fui, lo puse en otra máquina, que lo lee, y guarda además una copia, de papel, de cómo se votó, y ahí salí, todo el proceso duró 20 minutos. 20 minutos, y tildar la pantalla, ¿no? Tocar la pantalla, digamos, la carita de cada candidato, ¿no? Para hacer la primera selección, voy tocando pantalla, uno por uno, cada una de estas elecciones que tengo que hacer, después imprime este papel, que es el que yo llevo, y se mete, como si uno diría en la urna, pero en vez de ser una urna, es una máquina, donde uno mete ese papel, lo lee, y guarda la copia de papel en un lugar, y tiene un récord electrónico, también, de cómo se votó, y ninguna de estas máquinas, están conectadas con el internet. Ah, ok, claro, para que no puedan ser alteradas, desde ningún punto. En Washington es análogo, ¿no, Ronen? ¿El sistema? Sí, 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 es similar, en New York, donde vivo también, es parecido, la gente también optó por ir a votar en forma, digamos, anticipada, mucha cantidad de participación, es un Estado más demócrata, que ganan los demócratas, igual, Donald Trump tomó la decisión, viste, de hacer un acto muy importante, que fue el de Madison, que le costó, por ese humorista que subió, dijo que había una isla llena de basura, que se llamaba Puerto Rico, bueno, eso técnicamente le costó un poco, en lo que tiene que ver con lo mediático, es cierto que los puertorriqueños no votan para presidente de los Estados Unidos, no están habilitados para ser electores, en este caso de, digamos, votantes para ser presidente de Estados Unidos, por eso, le puede haber costado, en lo que tiene que ver con los hispanos, pero sí, noto, y Eduardo nos puede ayudar en esto, que dentro de los hispanos, hay un ambiente, un poco también, direccionado a lo que puede ser votar a Donald Trump, algo que cuando fue Biden el candidato, cuando estaba frente a Biden, no existía, o sea, no había posibilidad, o se mencionaba a Donald Trump como alguien, no te digo enemigo de los hispanos, pero no tan cercano, ahora hay otra mirada, el hispano quiere otra cosa, el hispano que ya está, y que puede votar, ve en Donald Trump, una posibilidad de quitar, a lo que ellos, obviamente, no están tan de acuerdo, con esta libertad de fronteras, para que entre cualquiera, bueno, ese tipo de cosas, son las que, a pesar de ser hispano, y a veces tener una política muy dura de Donald Trump, de echar gente, que interesante, tiene un plan que se llama Plan 25, el plan 25 es echar a 5 millones de personas, que están irregulares, o que tienen una, recuerden que la campaña anterior, cuando terminó siendo electo presidente, había hablado del muro, ya no olvidamos de la cosa, exacto, ¿te acordás? sí, cómo me acuerdo, Eduardo, coincidís que hay, que hay hispanos, digamos, inmigrantes, que dicen, che bueno, y puede ser Trump, y que van ahí, y van ahí con el voto, ¿no coincidís con esto Eduardo? sí, sí, bueno, lo que muestran todos los números, lo que muestran, es que a Trump, le está yendo mejor, que en las últimas elecciones, con el voto de los hispanos, y con el voto también, de los afroamericanos, sin embargo, hay que aclarar algo, la gran mayoría, van a votar por el partido demócrata, o sea, más o menos, cerca del 60%, o más, quizás, de los hispanos, lo que pasa es que está pescando en la pecera rival, digamos, esto es lo interesante, si pesca mucho en la pecera rival, podría tener un aludo de diferencia a su favor, podría, lo digo en forma hipotética, ¿se entiende Eduardo o no? Exacto, y por eso es tan importante, porque la elección está tan, tan, tan pareja, que con ganar un poquito más de votos, con ciertas comunidades, sean los hispanos, sean los afroamericanos, sean hombres o mujeres, ahí hace la diferencia, y el género, como lo habíamos mencionado la otra vez, es un tema fundamental en esta elección, nunca vimos en Estados Unidos una diferencia tan importante, tan, tan grande, entre el votante femenino y el votante masculino. Sí, hombres con Trump, y eso, sí, correcto, está bien Ronen, a ver, te escucho un poquito también, súper interesante la charla con ambos, sí, perdón, no, 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 pero sabes que aparte lo que pasa es que matrimonios, el hombre vota a Donald Trump, por ahí la mujer vota a Kamala Harris, porque un tema muy central es el aborto, que parece para nosotros, viste, que en Argentina de verdad estamos mucho más evolucionados en muchos otros temas, por ahí es un debate que por ahí se sigue teniendo y cada uno tendrá su punto de vista, no me quiero meter en si estás a favor o en contra, no va por ahí, sino por la cuestión de que sigue siendo un tema muy central en esta elección, viste que, ¿por qué lo planteo? Porque en los mensajes en televisión está el mensaje a favor de Kamala Harris, que tiene la posibilidad o que quiere que se mantenga lo que estaba hasta ahora, y en el caso de Donald Trump decir, no, cada Estado tiene que definir, pero incluso la propaganda en contra de Donald Trump dice, es un asesino de mujeres, provoca, si él hace esto, provoca que muchas mujeres mueren, van directo a esos temas, a lo que quiero apuntar es que son temas, como decía Eduardo, por ahí más para lo que tiene que ver con un público femenino, no porque sea exclusivo de la mujer, sino que obviamente es un tema que abarca a todos, pero en este caso por ahí la mujer está más interesada, y en el caso del hombre vota otra cuestión, o sea, matrimonios que están, no sé si te digo no desde el punto del divorcio, porque obviamente no conocemos a todos, pero digo, sí que tienen ideas en paralelo, y si entro tanto en los hispanos como en los afroamericanos, como dijo Eduardo, que antes era inimaginable que por ahí un afroamericano pueda pensar en un voto a favor de Donald Trump, y hoy hay un sector que puede elegir a Donald Trump como su presidente. Eduardo, nosotros argentinos siempre miramos Florida, y sobre todo después de lo que pasó con la elección de George Bush, Bush hijo. ¿Es hoy un estado clave? Es pregunta. Y por otro lado, ¿qué crees que va a pasar allí con el voto latino? Sí, no es un estado clave como era antes, antes Florida era uno de esos estados como los que estamos discutiendo ahora, estos estados péndulon que decidían las elecciones, claro, nadie se puede olvidar de la famosa elección del año 2000, pero ahora ya no lo es, Florida en los últimos años se ha ido hacia la derecha, se ha ido hacia el campo del partido republicano, y hoy en día no se la considera como un estado péndulo, ni un estado que Kamala Harris tenga una chance relativamente potable de ganar. Qué barro, un poco lo que planteaba Ron, acaso el estado probablemente con mayor cantidad de latinos, que gane el partido republicano, yo no sé si esto tiene que ver con el efecto pandemia que muchos estadounidenses se fueron a vivir a Florida o antecede a esto, la verdad que no lo soy, lo planteo como hipótesis Eduardo, pero me llama poderosamente la atención a mí. Sí, dentro de Florida también hay bastantes diferencias, en algunas zonas urbanas los demócratas les va mejor, en las zonas más rurales les va mejor a los republicanos, en los suburbios a veces se divide, pero lo que vemos es que el estado se ha transformado en los últimos, yo diría 10, 15 años y ya no es uno de estos estados péndulos, y por eso le estamos prestando mucho menos atención a Florida o a Texas o a New York o a California, que a estos siete estadios o especialmente a Pensilvania. Sí, Ronen, vos que se yo, te tomás un taxi o lo que sea, ¿el dachista te habla de las elecciones o no? No tanto, no, no le da, sí obviamente si estaba medio a favor de Donald Trump o de Kamala Harris, por supuesto que algo te menciona si es que estás hablando de un tema, pero no es el central, el central sinceramente un poco lo decía recién Eduardo, tiene que ver con el día a día, ahora empezaron los deportes y la gente por ahí te habla de lo que hablamos nosotros del fútbol, obviamente acá el soccer como le dicen ellos no es tan central, pero sí obviamente te hablan de la NBA, se terminó hace poco el fútbol que fue muy seguido, porque sí, la NFL, digo, son dos temas cotidianos, digo, me parece que también pasa, viste, que a veces hay como una cuestión de pensar que Estados Unidos tiene algo distinto, yo creo que es parecido a todo lo que nos pasa, lamentablemente por un lado y por el otro, la clase política va por un lado y la gente va por el otro, digo, de verdad el que se junta a la familia quiere ver, porque muchas veces pasa, uno piensa que no, pero hay un sector pobre que le cuesta llegar a fin de mes, no todas las familias de Estados Unidos pueden tomarse una vacación y conocer New York, porque mucha gente me dice, no, todo el mundo conoce, no, gente trabajadora que te digo de Iowa, por ejemplo, uno de los estados, o Michigan, o Wisconsin, que no van, que no tienen la posibilidad de irse un fin de semana, ni irse de vacaciones, porque son obreros, porque trabajan, hay muchas, a veces uno no conoce tanto, pero en New York, donde me toca vivir, hay iglesias, viste que uno habla, no sé, de San Justo, de barrios donde vos hablás, y vos estás mucho... La Ferrere, la Ferrere, en la Matanza. La Ferrere, ponele, o Lugano, en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, lo mismo, en pleno Manhattan, donde hay iglesias que dan comida, que hay gente, que tiene, por ahí, otras cuestiones, a veces que tienen que ver con lo psiquiátrico, otras veces con el uso de drogas, y muchas que no llegan, hay jubilados que no llegan, o hispanos en barrios como Washington Heights, que van a buscar comida, porque no llegan, porque la jubilación no les alcanza para la medicación, o porque el seguro de salud, que sí les cubre la mano. Digo, hay una realidad a veces, que uno piensa que no, pero hay un sector, incluso esto habló, Kamala Harris dijo, voy a hablar, o voy a dedicarme mucho a la clase media, porque sabe que lo necesita, que hay familias de clase media que necesitan su apoyo, y en el caso de Donald Trump, habló de volver a ser una América grande, porque dice, tengo que volver a poner fábrica, porque la gente tiene que volver a trabajar en los Estados Unidos, obreros, hablándole a los más pobres. De hecho, su gorrito que anda siempre dice eso, ¿no? Hagamos grande América. Exactamente. Exactamente. Dale, Eduardo, dale, dale. Sí, no, lo que agregaría es que yo estoy de acuerdo, que eso es con la mayoría de los votantes, ¿no? Que no viven la elección con esa pasión desenfrenada. Lo que me preocupa es que hay grupos importantes, pequeños, pero no triviales, en cada uno de estos bandos, que sí viven la elección, como el día de vida o muerte. Claro. Los que tomaron el Capitolio, por ejemplo, Eduardo. Exacto. Y Trump ya ha dicho que no aceptará los resultados, independientemente, ¿no?, de lo que pase, y ya ha agitado el fantasma de la trampa. Entonces, lo que a mí me preocupa un poco es que haya grupos pequeños en términos de la proporción de la población, pero violentos, que no les gusten los resultados, especialmente si se extiende esta elección unos días, y es muy pareja, que acusen fraude y que haya focos de violencia en alguno que otro lugar, por este grupo, digamos, de gente que es mucho más fanática. Eduardo... Sí, divide mucho, ¿no? Sí, un gusto enorme de tener... Che, disfruté mucho este segmento periodístico, la verdad que lo disfruté mucho, súper enriquecedor, a los dos, ¿no?, desde el análisis más profundo. Gracias, un placer, en serio. Eduardo Alemán, analista político, desde la calle Ronen, que tiene calle, además. Sí, y me encanta, y está viviendo hace mucho tiempo ahí. Súper, súper interesante. Vuelvo en cualquier momento con ustedes. Gracias, Eduardo. Ronen, crack, ¿eh? Crack, como siempre. Crack, la seguimos. Un gusto, Leo. Mañana se vota en Estados Unidos. Súper martes. ¿Quién ganó? Bueno, es muy difícil, las encuestas están muy parejas, y como decía Ronen, hay un poquito, pero muy poquito para Donald Trump. A ver, ¿qué cambia la Argentina? Bueno, la Argentina es muy importante, Esteban. Básicamente... No es la discusión de Estados Unidos, sí para nosotros. No, 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 por el alineamiento, porque hay que recordar que el presidente de la nación, Javier Milley, viajó a un evento que hizo Donald Trump en febrero en los Estados Unidos. Pero no fue un encuentro oficial, ¿eh? No fue un encuentro oficial, pero claramente la política argentina da la sensación, por lo que se dice en la Casa Rosada, que está más a favor de... Puede ser mejor un triunfo de Donald Trump que un triunfo de Caracas. Igual nadie lo expresó. Bueno, de hecho está por asumirlo, Canciller. De todas maneras, el Trump que viene ahora, va a venir, lo que dicen los informes de Estados Unidos, un Donald Trump mucho más proteccionista, mucho más buscando el cuidado de los Estados Unidos, todo el tema... Más cerrado, más cerrado. Mucho más, una economía más cerrada, y una economía que, como decían los dos, tanto Ronen como Alemán, está bien. Para tener una idea, la economía americana hoy está creciendo a un ritmo anual del 2,5%, tiene una inflación del 2%, y evidentemente eso se nota. Pero... Esto es muy particular. La posición del gobierno argentino, más allá de lo que vos manifestaste, ha cumplido con la tradición diplomática argentina de mantenerse al margen de cualquier elección, lo cual me parece correcto y muy prudente. No había hecho lo mismo que el gobierno de Alberto Fernández. No, de todas maneras, no hay que olvidar que fue el gobierno de Donald Trump el que le dio al gobierno de Mauricio Macri un préstamo del FMI por 45 mil millones de dólares. Más que le dio, gestionó a favor. Gestionó a favor. No te olvides que eso iba a ser aproximadamente 10 mil millones de dólares, y terminó transformándose en 45 mil millones de dólares. En un ratito vamos a repasar parte de la entrevista que Yuyito González, charla, conversación, entrevista, pon el nombre que quieres, mantuvo con el presidente de la nación. En un ratito nada más. Che, te voy a contar, dame la foto nada más. Ahora te cuento, ¿lo tenés roja?